No soy Superman, otra vez. ¿Quién soy yo? El patón vaquero, muy bien. Ah no, perdón, el ratón, el ratón vaquero. Y vamos ahorita, con estas ratoncitas, a hacer la representación de una canción de Cri Cri. ¿Sí saben qué le pasó al ratón? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, hija? El ratón se comió un queso que tenía veneno. Ah, esa es otra historia, ya me mataste. No, no se comió ningún queso con veneno. Eso fue en mi casa. No, lo que pasa es que el ratón se portaba un poquito mal. Y estaba buscando comida y cayó en una ratonera. Y era un ratón que hablaba inglés. ¿Ustedes saben hablar inglés? No. ¿You speak English? ¡Yes! ¡Yes! ¿Cinco más cinco? ¡Yes! ¡Yes! Muy bien, pues vamos a empezar. Un aplauso para sus mamis, que van a bailar muy bonito. Atentos a las sorpresas, atentos a las sorpresas. Están aplauso para su mamis. todos aplaudiendo aplaudiendo niños aplaudiendo en la ratonera ha caído un ratón con sus dos pistolas y su traje de cowboy ha de ser gringuito porque siempre habla inglés jamás de ser güerito y tener grandes los pies el ratón paquero sacó sus pistolas se mató el sombrero y dijo a solas la ratón paquero sacó sus pistolas la ratón paquero sacó sus pistolas tras las fuertes flechas que resguardan la prisión mueve las orejas implorando compasión dijo el muy ladino que se va a reformar y aunque me abren chino pues ni así lo he de soltar el ratón paquero tiró dos balazos se chocó la espalda y cruzó los brazos la ratón paquero tiró dos balazos ¡Gracias! 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 Vamos a darle un fuerte aplauso al ratón Vaquero y al ratón Vaquero. ratoncitas, un fuerte aplauso, muchísimas gracias. ¿Les gustó? ¡Sí! ¡Sí! ¡No se escuchó! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, pero todavía saben que aún hay más! ¿Tienen más sorpresas los papás para todos ustedes?